Buenos días a todas y a todos. Como saben, hoy el Rey, siguiendo el mandato constitucional, ha firmado el decreto de la disolución de las Cortes Generales y yo, en calidad de presidente del Congreso, lo he refrendado. Como saben, también en este decreto, que se va a publicar esta misma mañana en el boletín oficial, se determina, además de la disolución de las Cortes, la convocatoria de las elecciones generales para el 26 de junio, los diputados, diputadas y senadores y senadoras que corresponden a cada circunscripción, habiendo en este caso una variación en relación a las elecciones anteriores, ya que la provincia de León pierde uno de sus representantes, pasando de cinco a cuatro, que gana la de Valencia, que pasa de quince a dieciséis. Se determina también la duración de la campaña, que será de quince días, comenzando a las cero horas del viernes diez de junio y finalizando a las veinticuatro horas del viernes veinticuatro. Y, por último, se determina que la sesión constitutiva de las cámaras que resulten de las elecciones será el diecinueve de julio a las diez horas. Es la primera vez que se produce este hecho en la época democrática porque no hemos sabido cumplir el mandato ciudadano de llegar a un acuerdo de mayoría suficiente para formar gobierno y espero que estos cuatro meses nos hayan servido para entender unas cuantas cosas. Me lo han oído decir en otras ocasiones, dialogar, negociar, pactar, pueden ser palabras viejas, pero desde luego son fundamentales para estos nuevos tiempos. Y es que el diálogo, la negociación y el acuerdo son la base de la convivencia democrática y son el reconocimiento expreso de la pluralidad ideológica de las sociedades libres, de nuestra sociedad y a los partidos corresponde gestionar esta pluralidad. Y debiéramos entender e incluso hacer pedagogía sobre ello que el acuerdo, el pacto, ni es ni debe suponer traición o renuncia a las posiciones propias, sino el reconocimiento del otro como alguien igualmente legitimado para mantener posiciones discrepantes. En un pacto se cede, claro, no se puede imponer el 100% de lo que quiere uno, pero se cede para buscar el único camino posible para hacer lo que se necesita en cada momento, para resolver los problemas de la ciudadanía. La esencia de la democracia es renunciar a entender la victoria propia como la derrota definitiva del adversario político. Es asumir la convivencia como un equilibrio en permanente cambio, cruzado de acuerdos y de discrepancias, encauzando la mayoría social de forma institucional. Durante la transición que conquistó la libertad que hoy disfrutamos, los adversarios e incluso los enemigos políticos fueron capaces de llegar a acuerdos institucionales sin traicionar sus propios principios. Esta vez no ha podido ser. Y, como decía, espero que todos hayamos aprendido la lección y el siguiente Congreso llegue a un acuerdo suficiente lo antes posible. De todas formas, en este tiempo también hemos podido ver la fortaleza de las instituciones y del sistema democrático. Y también en este aspecto hemos aprendido, hemos visto cosas que pueden mejorarse y seguramente en el futuro será conveniente hacer algunas reformas. Por ejemplo, para acortar estos largos meses de inacción, los largos plazos de campañas y precampañas en estos casos excepcionales, así como sus costes, como creo que nos demanda la ciudadanía. Pero, fundamentalmente, el entramado constitucional e institucional ha aguantado y ha funcionado dentro de la legalidad y ahora dando solución, con unas nuevas elecciones, a la imposibilidad de formar un Gobierno. Yo entiendo que haya ciudadanos y ciudadanas enfadados y frustrados con sus representantes, sociales, pero me gustaría pedirles a todos y a todas de cualquier signo político que no se resignen a la frustración. Una persona, un voto, es la esencia del poder, de la representación democrática. Es un derecho conquistado con muchas luchas, pero es también, y entiéndaseme bien, una obligación ciudadana para mantener una sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres. Por eso, este llamamiento a todas las personas, tengan las ideas que tengan, para que no renuncien a su poder político, que no renuncien a expresar con su voto las ideas y principios políticos que tenga cada uno y cada una. El voto nos iguala a todos y a todas. Ningún voto vale más que otro y es el poder de la gente, que no tiene poder. Y, a partir de hoy, está en manos de la ciudadanía decidir el futuro político de España. Y dejar en manos de las personas libres la decisión es siempre lo más seguro. Muchas gracias. ¿Quiere saber si cuando ha subido a Zarzuela simplemente se han limitado a firmar el rey y usted el decreto o si ha tenido oportunidad de despechar con el jefe del Estado y, en ese caso, pues si el monarca comparte también estas ideas que usted nos ha expuesto aquí ahora. Gracias. No, hemos firmado el decreto. ¿Solo? Sí. Es que ya hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Pues si la de sus clientes y la de las reformas para aportar todos estos plazos? ¿Usted está en una reforma? Bueno, es que desde el inicio de este tiempo hemos visto que hay que hacer reformas, por ejemplo, empezando por el vacío constitucional que existiría en caso de que no hubiera un candidato de una candidata, que eso es lo que pasó al inicio de este proceso. Y, por lo tanto, eso necesita de una reforma para tener ahí un cuerpo que nos pueda decir a nuestro propio sistema cómo funcionaría, cuál sería la solución en ese caso. A partir de ahí, como saben, el propio rey ha manifestado a los representantes políticos, especialmente en esta última ronda, la necesidad de buscar cómo reducir tiempos y costes de una campaña electoral, sobre todo en estos casos excepcionales, que venimos de una que ha tenido lugar hace escasos meses y en los que la ciudadanía nos está demandando precisamente esto. Y esto necesita reformas. Y yo creo que todos hemos entendido que tenemos que dar cauce a estas reformas en la próxima legislatura. ¿El llamamiento que ha hecho al voto es porque temen una alta estrategia? No, el llamamiento que ha hecho al voto es que me parece lo más razonable cuando un sistema democrático tiene esta salida, que es la de unas elecciones, que las personas, que los ciudadanos y las ciudadanas expresen su enfado y su frustración también a través de la participación en las urnas, que me parece que es lo mejor para nuestro sistema, que es lo que expresa de verdad nuestra pluralidad y nuestras ganas de resolver situaciones como estas. ¿Con parte del objetivo de los presidentes funciones con la posibilidad de que haya el gobierno nacional de los ciudadanos? Yo no sé poner, no quiero poner fechas, pero evidentemente lo decía ahora. Espero que hayamos aprendido unas cuantas cosas y espero que las pongamos en práctica después de las elecciones y esto nos lleve a tener un gobierno cuanto antes. Usted plantea la necesidad de hacer reformas en la próxima legislatura. Me gustaría saber, claro, no da tiempo, una campaña ya está prácticamente convocada, entonces ¿usted está dispuesto a impulsar algún tipo de acuerdo en la Cámara para rebajar los costes de la campaña que se va a poner en marcha a mediados de junio? Esto ya se me ha preguntado en otras ocasiones. No corresponde a esta Cámara hacerlo, sino a los grupos políticos que pueden acordar ciertas cosas para reducir estos costes. Sí, ha hablado usted de hacer reformas y una de las cuestiones que ha apelado es el hecho del conflicto, entiendo, de atribuciones entre… No, no, no he apelado en esto, en este momento, en absoluto. Bien, la pregunta es, ¿ese proceso va a seguir adelante ahora que la Cámara está disuelta o no va a ser posible…? Bueno, tendremos que hacer una convocatoria de la mesa de la Diputación Permanente para una cuestión formal, que es para la de anunciar el decaimiento de las cuestiones que se han visto durante esta corta legislatura, ¿no? Pero, en principio, ya saben que la Diputación Permanente tiene unas atribuciones que suelen ponerse en marcha para casos excepcionales, alguna comparecencia, alguna cuestión a veces que surja en un determinado momento, pero de momento no hay nada sobre la mesa que nos haga prever que haya una convocatoria, más que la de la mesa para estas cuestiones más formales. Sí, una última. Viendo esta corta legislatura y su corto mandato, ¿le gustaría repetir? Ya, pero como no, depende de mí. Yo nunca tengo apego a los puestos, ¿no? Y, por lo tanto, primero tendrá que decidir mi partido si me vuelve a proponer, después los acuerdos entre grupos parlamentarios y después la voluntad de la Cámara. No tengo ninguna… Previsión y pretensión sobre esta cuestión. Quería saber que nos concretara un poco. A su juicio lo que habría que intentar es que, ante la ausencia de candidato, no sea necesario que haya un candidato para activar los plazos para que se puedan convocar elecciones. No, vamos a ver. Lo que he dicho es que, cuando nos encontramos con la primera ronda que hizo el rey sin un candidato o una candidata, lo que vimos es que había un vacío constitucional que podría haberse alargado esta cuestión hasta el infinito. Bueno, pues habrá que prever que, si en alguna otra ocasión sucede esto, tendrá que haber algún mecanismo que permita resolver esta situación. El que determine la mayoría, ¿no? Pero algún mecanismo. Gracias. 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 Gracias.